muy buenas a todos vamos a pasar un rato en el darsus 2 estoy la primera que se llega al castillo de drank lake en nueva partida secas y bueno la razón por la que estoy grabando esto es sencillamente porque he tenido un ligero problema con el ordenador he tenido que formatearlo y he perdido todos los pretrechos de grabación que tenía preparados el formato todo así que este vídeo va a ser una ligera prueba y bueno estoy con un hábil de una partida divertida relajante muy tranquilita no estoy con un nivel 1 estoy con la clase del caballero y he subido niveles a la agilidad porque si yo no ruido bien no soy feliz y al aguante aguante a lo que me da más estamina y bueno es una playthrough muy divertida en la que vamos jugando con veneno contra todo lo que se mueve no y dios que te pille sal de esa columna la columna me está molestando a ver atacar mucho mejor que has hecho con la pierna si yo acabo de hacer medio breakdance estando de pie a ver ahora impertinente pero ya podemos irnos si el curva bien acá es el trono a la barda guarda de guardia del dragón eso está bien así me encanta estar la barda es la que funciona como una los nombres en el día bien tenemos que pasar a otra mis dagas pero estoy jugando con una build de dagas las agas en este juego me encanta el único problema que tienes que se te rompen como nada de tanto acuchillar a la gente y las llevo en la llevo envenenado porque claro es mucho más divertido todo todo no hay no era así no voy a llegar muy lejos bien mira como carga a tropezado vale mira quien tenemos aquí una cosa que me encantan de las dagas es que clava absolutamente es una cosa fantástica contra este tipo de enemigos es maravilloso lo que clava puedes confiar totalmente en que si le das tu primero le vas a parar el único problema que tienes es si dejas de atacar y con veneno como siempre lo mejor es intentar equiparse una pieza de la armadura de la mariposa viene genial aunque en una partida seca se esplasta pero para el veneno es fantástico y ahora una pieza de esta armadura es sencillamente fantástico ya que muchas veces no solo hace que no pierdas lo envenenado sino que hay veces que incluso te rematas y no puedes seguir atacando al enemigo que uñas tan sucias tiene mi personaje a veces le da ese toquicincito que le faltaba ahora que he descansado puedo volver a equiparme la gaga la verdad es que mi de aga favorita es esta la de inicio el juego es la que más me gusta mierda estos no se les puede envenenar os importaría de asomaros un poquito de aquí hola hola es muy sencillo lo que tenemos que hacer recibir un alapardazo en la cara no lo que tenemos que hacer es buscar un backstop ahí eso tienes que saludarles ya se introducen un pelín mejor no basta basta Tienes que ponerte en la pared, desgraciado Por cierto, si lo mato aquí, no lo voy a conseguir hacer nada Chasca, chasca Uy, mira, si se ha puesto el escudo Eh, no tienes por mi tío llegar hasta aquí Ese terreno es mío, mío y exclusivamente mío Para, 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 para Eh, 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 que se crece No le das el basta Bien, perfecto Ven, intenten atacar Tú no Tú no, desgraciado Es una broma Bueno, ya que sí que así tenemos el del escudo fuera Eh, ahí Te lo he dejado huevo, personaje ¿Por qué no le has querido hacer? Bien, me alegra ver que ahora ya te apetece Mientras el otro no me intento atacar por la espalda Es muy importante de vez en cuando hacer un ataque Con el R2 Ya que muchas veces Me encanta que sí Cuando están con la memoria atascada No te atacan Ah, pero el otro sí Vale, me lo tenía merecido Me lo tenía merecido Estaba chinchando demasiado Tú Por cierto, tendría que estar rematando al que tiene el escudo El que tiene el escudo es mucho más plasta que este ¿Veis? ¿Veis qué plasta que es? ¿Veis qué plasta que es? Madre que lo parió Que mala leche que gasta Bueno, ya estáis los dos casi, casi Ah, esto va a durar dos años Sobre todo porque el cierto enemigo con escudo Se viene cuando no tiene Cuando nadie la ha llamado Mi turno Muere Muere Pero ¿Te llamo yo? ¿Te he dicho yo que vengas? No No Pesado Muy bien Ahora que tenemos solo uno El mayor problema de la daga es Bueno, para contención de masas está muy bien Es un arma que para contención de masas viene genial, eh No hay que menospreciarla Ya que con su poder de atormentimiento Si son enemigos pequeñitos ¿Veis? Pero si buscas el backstab Más de un enemigo Va a ser un grave problema Si te puedes aprovechar del escenario No será tan grave problema Pero si no te puedes aprovechar del escenario Es un rollo Bien, vamos a ignorar el del escudo Y seguir avanzando ¿Os imaginas la fiesta que me espera con los dos? Dragon Raiders No es el nombre en español Ginete de Dragon Y como no soy el único que juega por aquí con veneno Vamos a meternos en la fiesta Las flechas No necesito titanidad centellante ahora mismo Mira, ya tenemos ahí Esto es como la leche Si, ya me habéis visto Venís Muy bien Si me gusta Tú Uf, me ha dado Ahora la gracia sería ir tocar la hoguera Pero Pero El único problema que tenemos Es que no la podemos tocar Porque Au Au Vale, pues no tocaré la hoguera ¿Te importa? Gracias Estuve diciendo El único problema que tenemos Es que la hoguera no la tenemos Que podemos tocar Por el dicho Es un invasor El invasor viene hasta aquí Es que si todavía había pensado Que este invasor No es otra persona Que nuestra amiga de los milagros ¿Dónde está? Resulta que no Ya quedó demostrado que no Bastante gente Bueno, bastante gente No Alguien Mejor dicho Se dedicó a buscar A forzar en el juego Poder quitarle la capucha Al invasor Y ponerle El aspecto normal En vez de un espectro Y la cara era totalmente diferente Muy bien Vamos a utilizar esto Y Nos vamos a la fiesta Bueno, la fiesta de verdad Oh, ha vuelto su mundo Queremos uno Queremos dos Suerte que esto La animación de ataque Es muy cortita Me encanta Que lo cortita Que es esta animación de ataque Uy, si estáis todos envelenados ¿Por qué no habría quitado las resinas? Es que hace no mucho Que he envelenado las dagas Uf, el otro jiente dragón Está muriendo a tal velocidad Ah, me va a dar Sí, eso es lo que pasa Cuando no haces las cosas Como tienes que hacerlas Uf, es que sois dos ¿Veis? Es cuando viene bien Tener una agilidad Como Dios manda Tú, atácame Tú, ataca ahora No Bien Muere como nada Esto me recuerda La primera vez que vine aquí Lo pasé más mal En mi primera playthrough Pero lo pasé más mal Con estos Este par de desgraciados Tengo 15 puntos de daño No, está asemerenado Creo que esto Cada de la daga Vale a 15 puntos de daño Muere, muere Ya está asemerenado Cuando uno llega Como a mi preciosa daga Bien, está entera Este tipo de playthroughs Me encanta Cuando tienes Uno contra uno Uno contra uno Es precioso No importa No hacer mucho daño Puedes confiar Mucho más En las cosas Tus habilidades Cuando es más de uno Rueda, rueda, rueda ¿Por qué no ruedas? Cuando es más de uno Se te pueden ir De descontrolar Muy fácilmente Eh, había rodado Vale, te vas a quedar Quietecito Muchas gracias Perfecto Perfecto Y colega mi Y colega mi Queers 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 Gracias.